Ven a Sam's Club del 20 al 24 de agosto, la entrada es libre Convéncete con lo último en tecnología al mejor precio para el regreso a clases Además 18 meses sin intereses, más 3 de bonificación en las tarjetas de crédito Banco Walmart, Style, Elite, Walmart y Banamex Ven a Sam's Club, sorpréndete, convéncete y afíliate